Lo que lo colocó fue esa loca que localizó La locura le caló y el coco se rayó En el local hay mil colados, no se banca la calor Como al coco lo colgaron, con alcohol se colocó Loco no te hagas el coco, coco no te hagas el loco Lo que lo colocó fue esa loca que localizó La locura le caló y el coco se rayó Pobre loco anda como loco, porque el coco lo colmó Curte un poco el look barroco, ni el rock lo conquistó Loco no te hagas el coco, coco no te hagas el loco Loco no te hagas el coco Coco no te hagas el loco Coco no te hagas el loco